Dime algo más fuerte para saborearte, lo sé Que no me acostumbro a vivir siempre de impulsos, joder Y sabrás que no me recompongo, que me has dejado roto hoy A punto de estallar Y es que me decías que esto iba a pasar Pero siempre amanecía Y créeme que todo estaba Dime algo más fuerte para saborearte, lo sé Que no me acostumbro a vivir siempre de impulsos, joder Noté lo primero que atrajo la herida que llevo aquí dentro Y es ese latido que sigue jugando saltar al vacío Y sabes que ya no confío, que sigo jodido, encerrado en mí mismo No sé cómo hacerlo Y es que me decías Que esto iba a pasar Pero siempre amanecía Y créeme que todo estaba Dime algo más fuerte para saborearte, lo sé Que no me acostumbro a vivir siempre de impulsos, joder Y es que percibo algo muy dentro que no encaja Y es que seguimos apartando la mirada Y esto no avanza Joder, ya no avanza Y esto no avanza Joder, ya no avanza Dime algo más fuerte para saborearte, lo sé Que no me acostumbro a vivir siempre de impulsos, joder Dime algo más fuerte para saborearte, lo sé Joder Que no me acostumbro a vivir siempre de impulsos, joder 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 Joder